La persona infectada en este caso es el esposo y llega a casa y mantiene relaciones sexuales con su mujer, no le dice nada evidentemente porque ha sido una cana al aire, ha sido una escapada, que se yo, todo está bien, la mujer confiada porque es su esposo y ¿qué pasa ahí? Porque el virus se va a ir gestando, va a ir avanzando, me imagino que cuanto más temprano uno lo identifica le da mejores posibilidades, pero ¿qué pasa ahí con esta persona? ¿Qué alternativas tiene esta persona? Bueno, la alternativa es que él confíe y le comente lo que le está pasando. Pasa en mi hospital, te digo, nosotros tenemos muchas mujeres que vienen gestando y dentro del control penatal se hace la prueba de ELISA, le sale positiva. ¿Y por qué? Entonces ahí cuando hacemos el estudio epidemiológico, llamamos al esposo, se le hace al esposo, le sale positiva y el esposo dice, sí, doctor, que yo he tenido. Entonces, eso lo que tú nos has contado es una realidad, ocurre. Claro, ahora, justamente la idea es saber también que cuando se da la infección inicial hay mucha carga viral, entonces el riesgo de infectar a otras personas es alto. Entonces, aquí la importancia es saber que si, como usted dice, si ha tenido una canita al aire y ahora tú lo asociabas este al alcohol, tomé y todo eso y tengo una relación sexual, porque justamente creo que hay que hablar de eso. Cuando las personas consumen alguna sustancia como el alcohol, hace que pierdas la posibilidad de decir que no, de decir que no en una relación sexual que le pasa a los adolescentes. dos, en usar el preservativo, el condón, porque tus defensas emocionales bajan cuando estás alcoholizado. Entonces, eso hace que tengas comportamientos o tengas una conducta de riesgo. Y a veces ni siquiera piensas en el riesgo, en la posibilidad de haber adquirido el virus. Te vas a tu casa, tienes relaciones sexuales con tu pareja estable y después empiezas a darle vueltas y si esta persona tiene o no tiene. Entonces, ahí es donde viene el problema. En ese caso, es importante hacer el despistaje y si saliera positivo, el poder conversar con la pareja. El problema del diagnóstico de VIH creo que es que muchas veces está asociado a más personas. O sea, no solamente es que yo adquiero el virus, sino es que yo lo puedo pasar a otras personas, a mi esposa, a mi pareja, ella lo puede pasar a mi hijo, ¿no? Entonces, a veces cuando, me acuerdo, empezamos a trabajar en eso y encontramos a un varón con el VIH, ¿no? O sea, a veces tratamos de evitar ser un varón infectado. Entonces, una persona con el VIH, de pronto encontramos a la esposa, encontramos a uno, a dos hijos también con el virus. Entonces, creo que el tema de la infección, a pesar que ahora hay tratamientos y el mensaje para las personas que viven con el VIH es, existe tratamiento, ya no es una condena de muerte, hay posibilidades. Pero eso no significa que aquellos que no lo tienen puedan pensar, ah, ya ahora hay tratamiento, no importa, puedo adquirir el virus. No es que te vas a cuidar. No es así, porque es una enfermedad difícil. No, pero incluso dentro del control también hay bemoles. Por ejemplo, acá tenemos una pregunta, Jesús dice, ¿qué pasa cuando los retrovirales dan peores efectos que la enfermedad? El problema está en que el tratamiento actual se usan tres o cuatro antirretrovirales. Y entonces, desconocemos la respuesta que puede tener el organismo frente a esos antirretrovirales. Sabemos que generan anemia, también que generan problemas de lipodistrofia, o sea, sabemos que generan problemas hepáticos. Lamentablemente es como cualquier medicamento. No es que el medicamento sea malo, es que la reacción del organismo es mala. Pero es importante mencionar esto también, porque efectivamente para las personas, digamos, que puedan estar escuchando, si es que por ahí hay algún irresponsable que diga, ah, pero ya, pues ya, ya le he encontrado cómo controlar la enfermedad, no me voy a morir de esto. Pero está la otra cara también, porque vivir con VIH, convivir con el VIH, es penoso realmente, a la larga. Hay que vivir dependiendo de los retrovirales, dependiendo de los tratamientos. Y de la reacción que a veces la gente puede tener fuera, ¿no? Nuestra sociedad no está todavía, pues, completamente tranquila con el tema. Hay gente que discrimina a las personas que han adquirido VIH. Pero hay un mensaje importante con respecto a lo de los antirretrovirales. Es cierto, existen algunos antirretrovirales que podrían causar un efecto secundario en las personas cuando lo toman. Sin embargo, el mensaje es de que las personas que viven con VIH, si tuvieran algún efecto colateral, por favor, no dejen de tomar su antirretroviral. Acudan al especialista, porque existen ahora una gama de medicamentos que el especialista puede cambiar o puede probar para poder saber cuál es el medicamento que le hace. Pero si uno deja de tomar el medicamento, lo que hace es que el virus sea resistente a los medicamentos y después no existen medicamentos que puedan controlar el virus. Eso es lo que está pasando. O sea, cuando los pacientes no son adherentes al tratamiento, hacen que los virus se vuelvan más fuertes y después no hay tratamiento. Y esto es general, sucede con muchas cosas, así que hay que tener muchísimo cuidado. La otra cosa sencilla, rapidísima, sería, cuando una persona tiene el virus, tiene una cantidad que se llama la carga viral. Los antirretrovirales me bajan la carga viral. En caso de obstetricia, por ejemplo, las mamás embarazadas con VIH, si lo dejamos bajar la carga viral a menos de mil, el bebé no se infecta. Ah, mira, eso es importante. Por eso, esa es la importancia de que bajemos. Una persona con una carga viral indetectable ya no es infectante. Perfecto. Esa es la importancia de usar los antirretrovirales. Y como siempre, pues, acudan los especialistas. Hemos develado muchos secretos acá del VIH y, bueno, lo importante es que hemos dejado mensajes claros, pero sobre todo mensajes de responsabilidad. Nos tenemos que ir a un cortecito rapidísimo y regresamos por hablar sobre las campañas escolares. Así es. Así es, hoy nuestro bloque de alerta al consumidor también. Ya volvemos después de este corte. No te muevas ni a mí.